Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Buenas noches, bienvenidos a ¿Qué ha pasado? El programa más humilde de la televisión. Iniciamos esta semana corta con ustedes haciéndoles compañía. Saludamos a las personas que nos ven a esta hora, ¿cómo están? Mucho gusto, nos parece genial estar aquí con ustedes, terminar el día junto a ustedes y con esta conversación, con esta conversación de sala llamada ¿Qué ha pasado? Saludamos al equipo de producción, ¿cómo están, bebés? Bien, ¿todo bien? Lo cual, nice, nice, good, well. Bien. Saludamos a las personas que participan a través de los diferentes medios en este programa y saludamos a Andrés Mauricio, Aria Rodríguez. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. Mira, mira a vos, me gusta mucho después del puente la actitud de la gente. Sí, está uno tranquilo. Relajados, llegaron suave. Bien. Y sobre todo que es un puente feliz porque después del puente pagan. Pero las cosas hay que decirlas, se tuvo que arañar mucho la quincena anterior. Sí, una quincena con puentes dura, pero es muy bonito la recompensa que después del puente haya sueldo. Esperamos, y este es un llamado y una campaña también para que se controlen y por favor hagan rendir esta quincena, no porque llegó después de un festivo vamos a enloquecer comprando cosas innecesarias, ¿cierto? No, y sobre todo que con esta es la que toca que comprarle los disfraces a los niños. Toca que, es verdad. Con esta quincena, entonces suave, guarde pa'l baby. Ahora, puede, o sea, sea recursivo con los disfraces de los hijos, no se deje manipular, es que yo quiero disfrazarme de Iron Man y que tire de verdad las cosas, no. No, y que el corazón sea... Ponga un cartón encima al pecado. Y ya, o sea, uno se deja manipular por los hijos, y yo creo que los hijos también necesitan un poco de choque emocional y ser disfrazados con cosas recursivas, no sé, pues, una bolsa con dos huecos y que puede saque los brazos, ya, ya, basta. Choque emocional al que fuimos sometidos nosotros cuando niños. Sí, pero es que ahora quieren dar... Bien, a nosotros ponían unos disfraces de... Que quieren el disfraz de Transformer, pero que sí se transforme. Que va, papi, nada, nada, disfraz pelle, que esa sea la... ¿A vos te disfrazaron con papel periódico? ¿Con papel periódico? No lo sé, yo creo que sí. Para el colegio, sí, para el colegio, para la escuela. Hay un martillo por ahí, es que hay unos chuzos en esta mesa, eso me parece un oprobio, un atentado contra el presentado. Un martillo, fue por un martillo. ¿A quién no hay un martillo? Y te disfrazaron, que a las niñas las disfrazaban con un vestido de vasos desechables, eso era muy bello, era muy hermoso y a los niños nos disfrazaban con papel periódico. Ese día siempre llovía en el colegio, en la escuela, siempre llovía. Y nos llegaba con las noticias pegadas al cuerpo como hasta el 14 de noviembre. Por ejemplo, hay un man que nosotros conocemos que se llama Juan Carlos, que es el director del Teatro Pablo Tobón. ¡Ah, gachín! Gallina, a él le dicen gallina por culpa de un disfraz que lo traumó. O sea, han pasado, él tiene como 62 años y todavía le dicen gallina. Eso es lo que necesitamos. Que sí, que... Sigo buscando el martillo. Yo tuve un amigo que le decían santa, porque lo disfrazaron de Santa Claus unos 50 veces. Y a mí no me dijeron calimán, pero me disfrazaron de calimán muchas veces también. Y me ponían el turbante calimán y me apretaba mucho ya los últimos días, los últimos años. Chicho. ¿Encontraste el martillo? No encontré martillo, pero encontré a Leo. Un aplauso para Leo, por favor. Chicho, me vas a pegar a los claus con esa ukelele. No, ¿qué tal? ¿Por qué? Estoy consentido. ¿Me hagan de aquí? No, no, a mí no me dejan sentar ahí ya. Ah, ya no. No, soy digno. ¿Qué? Como que es tan difícil tocar algo que tiene cuatro cuerditas nomás. No, es igual. Para mí es muy difícil porque es muy chiquito. Pero yo tengo los dedos muy gordos. Sí, es verdad. Tengo... Decime a mí. Decime a mí. De conguero. Sí, sí, sí. Siempre me han dicho eso. Bueno. Entonces, sí. Buenas noches, buenas noches a todos. ¿Este es electroacústico? Sí, ese es electroacústico. Leo está con nosotros porque el programa de hoy lo vamos a usar, lo vamos a enfocar en un evento que tenemos en 15 días, el 2 de noviembre, que se llama Todo es Bien. Aquí está el afiche. Leo hace parte de este cartel en el que vamos a estar recaudando fondos para Funicáncer y la casita rural. Invitamos a Juanse, pero está de viaje con su esposa. Invitamos a Vicky, pero tenía una reunión. Y Vicky, como no pudo venir, nuestro camarógrafo Andrés Mauricio volvió a decir, ¿pero por qué? Yo vengo los martes solo para ver a Victoria. Perros, lo siento, no es culpa nuestra que Vicky no haya podido venir, así que le tenemos a Leo, mi hijo, le tenemos a Leo. Bueno, ya tienes preparado tu repertorio, Leo, para el 2 de noviembre en el Teatro Panamericana o todavía estás armando... Tengo más preparado el disfraz de los hijos, con las vidas de Chicho que... No, sí, claro, por supuesto. Pero bueno, haciendo un paréntesis, ¿de qué te pidieron disfraz o ya no se disfrazan tus hijos? No, sí se disfrazan todavía, pero sabes que yo voy muy de la corriente tuya, yo no me he gastado un peso en un disfraz. ¿Recursividad? Sí, sí. ¿Cuántos años tienen? Los míos tienen, David tiene 12 y Miguel tiene 9. Fui afortunado de que les tocó esa moda de los zombies, entonces ya Miguel lleva dos de zombies y no hay disfraz más barato que el de zombie. Buenísimo, todo está en casa. Es una camisa, pero es la camisa vieja, pintaleos morados y ya. Sí, pintaleos morados. Y el de mecánico también es fácil. Un overol y betún y sale. Y yo tengo mucha ropa para prestarles para el de mecánico. Claro, toda una vida haciendo teatro, pues hay de todo, hay de todo. Sí, entonces, y pequeñitos, tuvieron dos disfraces por ahí como muy bonitos, prestados. Prestados, ah, no, eso está bien. Yo no me he gastado un peso en disfraces, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes se han disfrazado grandes? Sí. Sí, claro. Yo sí, yo, una vez... Ah, bueno, con ellos. Pero es para teatro, sí, pero... No, con los hijos, con los hijos grandes, no, con los hijos, aunque yo me disfraza, está muy grande. Yo tengo por ahí una foto disfrazada de bailarina, de bailarina con tutú. Y con alma nota. Y ese acuerdo, me acuerdo mucho, porque además, ese día se nos quedaron las llaves, y nosotros vivíamos en una casa donde había terraza, y yo con ese disfraz de bailarina me tuve que subir por la terraza de mi casa para poder meter por una ventana y abrir la puerta. Y la bailarina, ¿estuvo bajo la influencia de alguna sustancia líquida? No, no, estaba mal chiquito, no, no. Ah, bueno. Sí, no, 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 no estaba tan adulto tampoco. Como lo dijimos, Leo va a estar en Todo es Bien, noche de comedia y magia, sala llena de corazón contento, el 2 de noviembre, y para que ustedes se antojen de ir a ver a Leo, pues aquí hay un fragmento de una de sus rutinas. Aquí lo tenemos. Soy un niño de esa generación que comió tierra, que se untó de calle, que se tiraba por una manga en un cartón deslizado. No como esos niños de ahora que son tan fitness y tan saludables que tienen los dientes de leche de almendras. Bueno, gracias a nuestro compañero Carlos Gaviria ya tenemos un martillo. No, es que aquí hay unos chuzos, Leo, y me rasgan el pantalón, y pues a uno no le dan ropa acá como para estarla dañando. ¿Esa? Señor. Y esa sillita es más bien alta y vos sos más bien rodilloncito. A los 41 ya es rodilloncito, Leo. Entonces hay que... Sí, no, porque pues uno de los tres pantaloncitos que uno tiene de dañarnos aquí trabajando, no le van a dar como un overol para presentar, ¿sí? Con rodilleras bien reforzadas. Oíste, pero no clavadas. Qué pena con la gente que está viendo el programa y quiere dormir, pero tengo que salvar mi ropa. O si alguien quiere donar la reparación del escritorio, también se puede donar. O un pantalón. O un pantalón. Qué mejor, más fácil que donar el pantalón. Chicho, ¿y vos tenés ya listo tu repertorio para el 2 de noviembre? Tengo listo el repertorio, sí. Creo que sí. Muy bien. Eso cree uno, ¿cierto? Eso cree uno, pero uno llega ya ahí y le da esto. Como cuando uno se sienta aquí y cree que tiene listo para conversar de esto y no. ¿Alguna vez te han dicho a la rutina que acabamos de ver que dicen, no, pero usted por qué habla así de las nuevas generaciones, que le eche almendras, usted qué está queriendo decir, si todos los niños son iguales? No, no te han reclamado nunca, por fortuna. Por fortuna no, todavía no, además esto hace parte de la obra, no nos digamos mentiras que es una obra nueva, pero sí, hay un fragmento de la obra en la que yo como aprentador de paso a paso, de la crianza, donde hablamos tanto de crianza positiva, me voy a un poco lo que era la crianza anteriormente. De antaño, sí. De antaño, y ahí sí muchos que lo ven aún hablando de crianza positiva, se tocan un poquito por lo que dice uno. ¿Pero por qué? Y dan la razón. Yo también tengo unas líneas así, que digan, es que ustedes son muy débiles. Resentidos, ¿o qué? Débiles mentalmente los millennials. Y escriben, ah, es que ustedes tienen la mano a los millennials. ¿Me estás dando la razón? Sí, 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 sí. ¿Estás dándome la razón? Mira tú. ¿Pero cuál es el motivo de la queja, Leo? Pues, o sea, ¿por qué dicen como...? ¿Qué es que te tildan como de resentido? ¿Qué pasa es que, a ver, uno, antes, antes a uno le pegaba, a uno, y eso, pues, que a mí no fue de los que más me pegaron. De hecho, no me pegaron. ¿Sabes qué? Tuve la fortuna de que mi papá, yo creo que era de las pocas familias de las que yo conocía, donde mi papá no aventaba a conversar. A conversar. Veamos, ¿qué no te gusta de tu mamá? ¿A usted no te gusta de mí, de tu hermano? Y hablábamos. Pero antes lo que uno veía era que la mamá era la de los permisos y el papá era el que castigaba y pegaba. A mí sí me dieron chancla y correa, pero yo lo admito, yo pienso que me faltó más. Sí. Si me hubieran dado más, no, en serio, en serio, me hubieran dado más. Sí, pues, el que esté viendo esto de pronto diga, no, pero ¿qué es esa salvajada? Ah, pero así era. Pero hay muchas cosas que han cambiado para mí, me ha dado mucho la atención. Eso, pues, de que estamos embarazaditos los dos. Ay, sí. ¿Cierto? Papitos y mamitas. Uy, el chat, el chat, uy, ojalá ardan en el infierno todos los que hicieron el chat de papás de hijos de un kinder o de un colegio, ardan duro en el infierno. Eso no se hace. Pero no entiendo, ¿qué cosa? Hacen un chat con los papás de todos los niños del colegio, del salón, y le dicen papitos y mamitas a todos. ¡Oh, por favor! A mí, yo sí tengo problemas con eso, estamos embarazados porque eso es quitarle toda, 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 toda la carga y el protagonismo y el mérito a la mamá. Porque ella es la que atraviesa por todos los síntomas complejos del embarazo, por los mareos, las náuseas, los antojos, los dolores que se inflaman, se les da, no sé qué. Los pies, se le hinchan los pies. Y es que ahí no, estamos embarazados. ¿Cuál estamos? Está la señora, que es la que se sufre, la que se pasa por todo eso. Súlta, córrete para acá, Leo, usted mantiene un martín. Súlta, Martín. Venga, Peña, hay una cosa muy bonita cuando esto sucede y es que uno dice esta frase. Dos puntos. Es mentira que los hombres sientan los mareos del embarazo de la mujer. Y saltan a decir, no, es verdad, en serio, es verdad. Yo lo he sentido, uy, yo tuve, uy, cuando esta estuvo en embarazo tuve vómito, anda, te cayó mal algo. Eso es mentira. Mira, yo con el tema de la paternidad, por ejemplo, sí la viví, digamos, de una forma muy diferente conmigo. Sobre todo me dieron los antojos. Todavía. No, pues uno ve la prueba de embarazo y lo que se le entraba a salir corriendo primero. Y aunque yo diálogo con mis hijos, sí, me causa mucho, mucha curiosidad también y ver cómo va a cambiar. Es que nos dejamos influenciar mucho por las nuevas corrientes. Entonces ahora todo hermano es, está bien que uno tiene que hablar con los hijos, pero a veces nos exageramos mucho. Entonces uno tiene que ser ya ponerse títulos a la altura de ellos para decirles cualquier cosa, ¿cierto? Mi amor, lo que te voy a decir me duele mucho más a mí que a ti. Perdóname, disculpa. ¿Cómo le parece? Yo no quiero decirte esto. Pero si tú no aprendes a regular tus emociones. A regular tus emociones. A gestionar tus emociones. No, no, no. A gestionar tus emociones. A gestionar las emociones. Yo me veré obligado a implementar toda mi disciplina positiva. A darte tus goticas de cianurito pese a pico de presa. Sí, cambia mucho la cosa, pero hermano, no sé, uno sí tiene que cambiar también su forma de pensar y uno querrá cambiar la historia o muchos querrán cambiar la historia de su crianza, pero tampoco nos podemos ir a los extremos. Todos los extremos son malos. Hay un personaje, Leo, que está muy de moda y es un señor que se llama Juan Piz, Juan Piz González. Y Juan C. Lobo, que es otro de los personajes que va a estar en nuestro show de Comedia y Magia, le hizo unos cuantos efectillos. Y aquí hay uno de ellos para que lo veamos y para que usted diga, uy, Juan se va a estar en todo es bien. Entonces, vamos a ver a Juan C. Lobo en acción. ¿Tú nos ayudas? Aruba, venga acá. ¿Nos prestas uno de tus bolsillos? Sí. Eso, vamos, mira, voy a hacerlo así. Vamos a tomar la carta y la ponemos antes. Sí, y mira, no va a hacer esto. Voy a tomar la otra, ¿no? Sí, mira. Y lo voy a hacer despacio, mira, en el bolsillo tuyo. Esta parte yo dije que puede que no te guste, pero le vas a chocar la manita. Y por qué no me va a gustar, ellas vienen, ellas de Aruba. Ah, ok. No, ya no es la caja, ya no es la caja. Ahí sí, ahí cae, yo, mire. Y ahí sí. ¿Y si lo viste? No, ahí, ahí ya, mira. No, mañana no te lo viste. Ay. Ay, marica. Uy, huevón. Eso sí estuvo enza. Eso estuvo enza. Sí. ¿Qué hizo? No sea mañoso, huevón. Usted no contó todo. Venga, muestra el video, huevón. Mancelo, que mantalobo. Que mantalobo. Lo que mantalobo. Y usted anda con un as bajo la manga todo el día. No, usted es una de pendejadas. No, que mamesa, huevón, ser. ¿Y su novia qué dice, huevón? Hola, mi amor. Mira, te salió. Ay, no más, no más. Oiga, gracias. Todo el tiempo. Mucho de raño, huevón. Felicitaciones. Sí, hermano. Gracias a usted. Señoras y señores, esto es ¿Qué ha pasado? Hoy estamos con Leo Jiménez hablando de Todo es Bien. Sala llena, corazón contento. Vamos a un corte y ya regresamos. Pero antes, un aplauso para el gran Leo Jiménez. Ya ven. Estamos tratando de hacer qué ha pasado hoy hablando de Todo es Bien. Perdón, chiche. Pero, Peña, no cesa de partillar. No cesa de partillar. Y hoy estamos hablando de Todo es Bien. ¿Qué es Todo es Bien? Este evento. Este. Este evento. El 2 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Panamericana. Leo Jiménez, que está con nosotros sentadito aquí, muy juicioso. Victoria Berrío. Juanse Wolf. Diego Andrés Peña de la San Miguel. ¿Y quién les habla? Estaremos en un show de comedia y magia y música. Estamos muy felices de hacer porque toda la boletería va a ser para las fundaciones Fumicáncer y Casita Rural. Vamos a entregar directamente el dinero que recojamos a todas esas dos fundaciones. Los teléfonos no los alcanzo a ver desde el monitor, entonces me volteo y los miro acá. 321-676-1424. Ahí están los domicilios. Jorge Escobar le contesta y Raudo y Veloz le va a llevar su boleta. Y en el sitio web de Etiqueta Blanca. Y en Etiqueta Blanca está. Acá estoy en el sitio. Exacto. Muy bien. Bien. Leo, hemos hablado mucho de Vicky. Hemos hablado que un camarógrafo nos golpeó porque ella no vino. Pero para él le tenemos un fragmento de ella en acción a Andrés. ¿Cómo te gusta más que te digan, compañero? ¿Andrés Mauricio? ¿Andrés o Mauricio? Limón. ¿Limón? ¿Limón? Yo creo que no sabía eso. Orden. Orden en la sala. ¿Y por qué lo de Limón? ¿Alguien sabe? Por amable. Por amable. Le dicen Limón. Bueno, querido Limón, te prometemos tener a Vicky y todo un programa en el que solo tú hagas cámara. Por ahora tenemos esto. Esto se da cuenta un aperitivo, un entremés, una entradilla. De Vicky, porque no podemos tenerla todo el programa. Tenía una reunión a esta hora. Sí, tenía una reunión. Así son los artistas. Aquí tenemos a Victoria Berrío hablando sobre lo que estamos hablando ahora, precisamente, Leo, de cuando uno decía mentiras cuando niño. Y lo que recibía a cambio era severenda juguetera. Una pela, una pela. Severenda. ¿Vos sos de Medellín, nació en Medellín? No, yo nací en Bogotá. Yo soy bogotano realmente. Yo soy bogotano en nacimiento, pero mi papá es de Fredonia y mi mamá es de un pueblito de Cundinamarca que se llama Fomeque. Pero vine muy chiquito a Medellín. Medellín, ciudad. Lo que pasa es que Vicky es de Anorí y según lo que ella cuenta, pues las cosas fueron un poco más extremas. A diestra y siniestra, sí, señor. Y ella es una gran conocedora de las vacas. Bueno, aquí tenemos a Vicky hablando de esas jugueteras. Y cuando usted va con la pulpa, usted va, muchacho más lambón que nunca en la vista, va súper querido cuando usted sabe que lleva algo encima, ¿cierto? Y yo llega y la va allá y para con la chanca y con la correa. Ya no sabía con qué ama, ya confundía mucho. Yo llegaba, hola, ¿no? ¿Vas bien o no? Mamacita, la bendición, ¿cómo está? Mamá, ese vestido tan lindo como el que ya está roto, pero ve, yo no lo conocía tan lindo. ¿Verdad, mamá? ¿Usted dónde estaba? Amá, ¿usted dónde estaba? Amá, ¿dónde estaba? Lo que pasa es que si me dices la verdad, no le pego. Y yo, ¿qué pasa, mentira? No, para acá no era mamá. Mi mamá te va a pegar, no me meto. Oiga. ¿Qué no era? Amá, yo me quedé pues jugando con la amiguita. No hubo clase. Entonces nos fuimos para el charco, jugamos. Ay, no, eso me tiraba agua. Pero yo me vine temprano. Las otras quedaron jugando. Amá, es que las otras sí son de... ¡Dani! 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 ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Ay! Las patas calientes me las dejaban. ¿A qué me decís mentira? No juegues conmigo. ¿Y tú por qué intentas la comer penas? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué jala? ¿Por qué jala? Siga llorando y le pego más. ¿Y tú es que...? Está muy, muy atacado de la risa. Ve, Limón, el camarógrafo se rió. Se rió. Pero que hay un verdadero, ¿sabes qué? Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué dicen los compañeros? Que hace rato no se reían. O sea, volvemos a poner el veterio, ¿no? No, no, ahorita le damos copia. Esa función, yo estuve en esa función de Vicky. Y esa función fue muy bonita, porque Vicky no creía que la gente iba a recibir las historias como las iba a recibir. Y empezando porque, ¿será qué decimos? Porque Vicky entra y se pone unas botas. Entonces ya ahí tenía a toda la gente... Tenía a toda la gente... Sintonizada con ella. Ay, hazme tuyo. Y entonces, en esa función especialmente... Estaba buscando la fecha, pero no la recuerdo muy bien. Pero en esa función ocurrió la magia, digámoslo así. De Vicky. Sí, claro, ahí ocurrió la magia y ahí vinieron muchísimas funciones más de Vicky y entre ellas la que va a tener con nosotros. Lo que veíamos ahí era una función de Vicky en Acción Impro y justamente este fin de semana, aprovechemos, este fin de semana se presenta allí Leo... ¿Pues o Jiménez qué? Bobadilla. Jiménez Bobadilla Leonor va a estar en el Teatro de Acción. Ese no está a la lista, Leonor. Va a estar en Acción Impro cuando nos digamos mentiras. Viernes y sábado. Leonor, sí, viernes y sábado, 18 y 19. León, Leito, Leongo, Leopoldo, Leopardo... Leonidas. Leonidas. Leono. 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 ¿Va a estar en el Teatro de Acción? Leono. Leonor, Leo va a estar viernes y sábado, 8 de la noche. 8 de la noche en Acción Impro, sí, presentando, no nos digamos mentiras. ¿Y cuánto marca la boleta? En Acción Impro, 25. 25 lucas, baratísimo. 25, 20 con carnet, no es muy barato. ¿20 con carnet? Ah, no, barato. ¿Con carnet de dónde? Amiguitos con el... El famoso carnet de estudiante. Sí. Sí, sí. ¿Cuál es el comediante o actor de Colombia que últimamente has estado mirando y que te ha gustado lo que hace? Que te llama la atención lo que hace. Últimamente, hombre, pues a mí me llama mucho la atención lo que está haciendo Riaño en este momento. Con Juanpis. Con su personaje de Juanpis, porque me parece que logró crear un personaje con el que puede... decir y hacer muchas cosas muy positivas también para la gente, además de divertir. Pero yo siempre me voy para los clásicos, hermano, para los viejitos. ¿Quién, quién? No, yo soy un admirador número uno de Le Luthier, pues, sobre todo porque traba mucho el tema musical. Me gusta Javier Crae. El juego de palabras. Los juegos de palabras. ¿Y quién más dijiste, perdón? Javier Crae, no sé si lo conocen. Es un español que hizo pareja también con Joaquín Sabina. ¿Ah, sí? Y hace unas canciones, hay una muy famosa de él que se llama No todo va a ser follar. Es una canción muy bien hecha. ¿Juego de palabras también? Tiene juegos de palabras, sobre todo que tiene una rigurosidad en las rimas y en las cosas que me gusta mucho. Y de monólogos, pues, no, hay muchísimos. Pero ¿sabes quién me gusta mucho? Que lo volvió a ver hace poco, George Carlin. Sí, sí. Ah, pero ese man... Es más un filósofo, diría yo. Él tiene obras completas, yo he visto como seis obras completas del man. Y uno la vuelve a ver y vuelve a... Para mí es el siguiente nivel del comediante porque ya se vuelve como una especie de... Es como un orador. Sí, sí. Es un orador. Es un nivel ya que es para mí en lo que se está convirtiendo un poco Dave Chappelle. Que más que un comediante y que hace rutina, se vuelve como una especie de guía. Yo no sé, es algo muy extraño. Veamos a Leo con lo que va a estar este fin de semana en No nos digamos mentiras, en Acción Impro, viernes y sábado. Y por qué no, yo esperaría que tenga esta rutina también en Todos Vienes el 2 de noviembre. Porque es una reversión de los cuentos infantiles con todo esto de la inclusión y el lenguaje. Los eufemismos, el lenguaje políticamente correcto. Sí, sí, para no herir susceptibilidades. Entonces aquí están los nuevos títulos de los cuentos infantiles. Vamos a terminar contándole a nuestros hijos los mismos cuentos de toda la vida, pero con un título políticamente correcto. El patito de belleza particular. El discapacitado de la otra edad. Alíba va a ir los 40 contratistas. Simón el niño con retraso cognitivo. El pastorcito posverdadero. Blanca Nieves y las 7 personas de talla baja. Y el libro ¿Quién se robó mi queso? del abohámster. Del abohámster. Que ha estado por ahí muy de moda del abohámster. Eso del lenguaje políticamente correcto yo creo que nos empieza a hacer mucho daño también. Sí, creo que ya es muy excesivo. Sí, sí, eso hace parte de una rutina en la que yo, digamos, abro un poquito más el tema también. Porque es como, por ejemplo, antes uno al abuelito le decía al viejo, ¿cierto? Y no había problema y él lo tomaba con cariño y uno se le decía con cañón. Era cercano, ¿no? Y él se sentía respetado, se sentía querido y uno lo hacía igual. Ahora no, ahora es un adulto mayor. Adulto mayor. Que no entró en la vejez sino en la edad dorada o tercera juventud. ¿Tercera juventud? Sí, tercera juventud porque la tercera es la vencida y edad dorada porque viven miados. Pero, Leo, ¿sabes qué he pensado yo? Con el esto del lenguaje incluyente, que decir los artículos femeninos y masculinos al mismo tiempo. O terminar en E, me parece que las cosas se salieron de las manos porque se volvió ya un chiste. Sí, sí. Se volvió, fue un motivo de burlas, de chistes, de bromas. Ya se volvió incluso un lugar común eso de terminar las cosas en E para hacer comedia. Entonces creo que el tiro salió por la culata. Ahora, ¿de qué me sirve a mí tener un lenguaje inclusivo si voy a llegar a la casa a tratar mal a la mamá, a la novia, a la esposa, a la hija y a ser un verdadero patán y patana? ¿Sí hablo bien? O sea, ¿qué saco con hablar bien si me va a aportar como un aragán? Pero simplemente no así. Digamos que se maneje bien, que no le pegue a la esposa, que no le pegue a la mamá, que no trate mal a nadie. Pero ¿para qué lenguaje inclusivo si no incluye a los que piensan diferente a él? Ah, sí, porque eso es señalado de una vez. El que pide inclusión te señala. Sí, exacto. Yo soy súper inclusivo, pero me vale cinco la opinión del que no piense como yo. Exacto. Entonces son los más... No, no solo me vale cinco. Te señalo, te señalo chiche. Chiche vallenato. Chiche, eso. Yo sí voy de frente contra esa gente. Sí, de frente y me ha costado muchos problemas y todo, pero de frente. Y pasa en todo, pasa con la política, con la religión, con la carne. Ahora, sí, claro, yo respeto la naturaleza, pero odio y trato mal al que come carne. Estás irrespetando, claro. Y respetando, ¿será que no es parte de la naturaleza? Y así, yo amo a Dios, pero odio al que no cree en mi Dios. Yo amo a este político, pero odio al otro. Entonces toda esa gente conmigo suerte. Estamos llenos de gente debiéndole a la justicia. Hay gente que va a misa, se confiesa y sale y se mete en la fila para comulgar. Esa es muy bonita, esa es buena. La que se mete en la misa para comulgar es muy buena. Y así hay más de una abuelita. O el que sale de misa después de un momento espiritual, pero sacando el carro, el parqueario de la iglesia, ebravea al otro y lo insulta. Eso es algo muy bello. ¿Hace cuánto te volviste un fanático del ukelele? Este instrumento, yo no sé, este instrumento se volvió de moda por todos los que hacen tropipop y todo eso. Y reggaetón. Y reggaetón. Pero ¿sabes qué? Es un instrumento muy cómodo y muy versátil. Entonces, sobre todo por no cargar tanta cosa, esto le cae a uno en el bolsillo. Por no cargar el contrabajo. El contrabajo. Entonces, me parece muy versátil y muy cómodo. Y es un instrumento bonito. ¿Fácil de tocar o no? Sí, pues quien ha tocado instrumentos de cuerda, guitarra y eso, yo creo que se adapta fácil a coger el ukelele. ¿Cuáles instrumentos de cuerda tocas? Yo aprendí a tocar muchos instrumentos muy peladitos. Y ya tocó muy poco. Yo llegué a tocar cuatro, pues tocó cuatro. Toqué laud cubano. ¿Laud cubano? ¿Cuál es ese? Es muy parecido a la bandola... ¿La lira, pues? A la lira o bandola colombiana. Sí. Que tiene como 1700 cuerdas, ¿cierto? Sí, tiene 16 cuerdas. Es un estrés. La lira. Sobre todo afinar. Afinar la lira. Y ponerle las cuerdas es un paseo. Eso necesita un fin de semana completo. Entonces aprendí como a tocar eso, sobre todo cuando empecé como trovador, por la faceta de trovador. Sí. Aprendí como el tipo. ¿E instrumentos inventados? ¿Algo así tipo luthier? ¿Sabes que estamos trabajando uno con Germán? Lo retomamos incluso hace muy poco. La escopetarra. Es un colombiano. ¿Con qué? Colombiano lo llamamos. ¿De Colombia o de columpio? De Colombia. De Colombia. Es un instrumento, es un piano hecho a partir de cornetas de bicicleta. Ese estaba en el teatrico. Ese lo tuvo Chico. Ah, qué bueno. El Chico lo conoció. Lo alcanzamos a... ¿Cuántas tiene? ¿Cornetas? Muchas. No, tiene más de tal vez 48, 50 cornetas ahí. Y el trabajo está en eso, en cambiar la afinación de cada corneta para poder tocar a cuatro manos unas horas que estamos... Ah, ¿se toca en pareja? Pues nosotros estamos haciendo en pareja. Puede tocarse... Individual. Individual. Sí, individual. Bueno, yo quiero... Señoras y señores, paren todo, por favor. Yo quiero en estos momentos que ustedes se concentren en lo que van a ver. Porque a continuación ustedes van a experimentar uno de los momentos más sublimes de la comedia. En el cual mi compañero de plató, Andrés Mauricio Arias Rodríguez, explica cómo tiene uno una relación cómplice entre el hambre y la olla del arroz. Y puede pasar inadvertido al otro día, haciéndole creer a la señora madre que no hubo ningún atentado contra esta olla y este alimento. Lo que ustedes van a ver es algo totalmente épico, épico en la historia de la comedia. Y no solo por la calidad interpretativa, sino porque sé que es biográfico lo que comenta nuestro compañero. Aquí tenemos a Chicho que va a estar el 2 de noviembre, todo es bien, en el Teatro Panamericana, boletas en etiquetablanca.com. Chicho y la olla de arroz, maldita sea, Chicho, eres un genio. Yo le hacía huelgas de hambre a mi mamá. ¿Quién no le hizo huelga de hambre a la mamá? Todos le hicimos huelga de hambre a la mamá. La diferencia mía es que yo rompía esa huelga de hambre, me levantaba por las noches y metía la mano al arroz. Que uno pavimentaba otra vez el arroz, pasaban la cucharita. Ahí les pasó. ¡Ay, sí! Papá, lavaba la cuchara y la volví a la... ¡Qué majestuosidad la de Chicho pavimentando olla de arroz! Es tremendo. Aplanando. No, es que tiene el... Si tenía el colinito de cebolla, se ponía otra vez ahí. Eso sí, sabía dónde. Es un arte, es un arte. Sí, sí, es un arte. Eso es ingeniería, eso es ingeniería. Es un arte, muchachos, es un arte, pero me impresionó cuando salió esa rutina, me escribieron muchos que hay yo también. Entonces uno cree que es uno solo. Todos le hemos robado a nosotros. Son secretos revelados, ¿no? Sí. Son secretos revelados. Sí, no, no, no sé. Leo, ¿quieres que veamos un fragmento de lo que hace Diego Peña? Mi compañero, mi hermano, mi amigo. No solo quiero, me hace falta. Y que estará siendo nuestro host. Ese es otro euferismo, nuestro host. Es que otra cosa es el lenguaje de los creativos, ¿no? Ah, ese es otro. Ese es otro, el lenguaje creativo. Brainstorming. El brainstorming, el update. Te voy a hacer un update. Te voy a hacer un update. Y le dijo una muchacha de una agencia de publicidad, no sé, ganará tres mínimos, pues te lo juro. Y la señora dice, voy a hacer un update a mi cliente. Uno que saca con decir, voy a hacerte un update del outfit que hay que llevar al show. Si uno llega a la casa a comer yuca sudada, hermano. Eso no... Hacerla de chicho. Eso, a pavimentar. Hacerla de chicho. Si, eso no tiene. No, no, no. Con el pantalón roto que le daño en el escritor. No tiene asidero eso. Yo no me gano tres mínimos. Yo no tengo cómo poner palabras en inglés en mi cabeza. Pues eso, qué pena. No, ya se me gane 50 mínimos. Engagement. El engagement. Engagement. Es más, es que me da tanta rabia que yo olvidé todas esas cosas. Hay otra palabra muy de moda que se está utilizando no solo en las agencias de publicidad. Y es un término anglosajón que es mapear. Hemos mapeado, ¿sí? Hemos mapeado que la comedia logra cautivar los corazones de las personas. Hemos mapeado que los músicos llegan más fácil a tales públicos. Mapear. Yo encontré una que me asustó mucho porque ya a la ropa vieja se le dice es slow fashion. O sea, ya uno no pone ropa vieja, sino slow fashion. Slow fashion. Slow fashion. Slow fashion. O sea, uno... Porque hay fácil. Un crazy de la calle se viste con slow fashion. Con slow fashion. La gente pobre... Bueno, no se puede decir pobre. No, no, no. Gente de bajos recursos o de escasos ingresos sale a pedir slow fashion. No, gente no rica. Exacto. Por favor. En rica. Gente en rica. En rica. La misma ropa que tú puedes conseguir, no sé, en el Little Square, en la minorista, pues. Ah, sí. En the Little... ¿Eso qué sería? The Little Market. Little Market. Eso, el Little Market. El Little Market Square. El Little Market Square. Entonces vamos a ver a Diego Andrés Peña San Miguel. Orgullo de Bucaramanga, mano. Tierra de... Verdad, mano. Tierra de El Tony. Qué gran restaurante. Y el Chiflas. Y el Chiflas. 24 horas. Chicho. Chichu. 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 Sirven consomelas 24 horas. Chichu, calle la jeta, mano. Y Tierra de Mercagán. Gran restaurante. Grande restaurante. Juan Andrés Peña San Miguel. Y es que Yuri colecciona gafas. Epa, sí. ¿Cierto? Entonces, un obsequio son, mira, gafas traídas del mismísimo hueco, del centro de Medellín. Dios mío. ¡Qué bien! No, pero de verdad, es en serio, me encanta, me encanta todo lo que te haces. Para tu colección. ¡Oh, qué santa! Truquen pues de oficio mis manos y mis labios. Reza el labio y concededme lo que pido. ¡Oh, Romeo! El santo oye con serenidad las súplicas. Pues oídme, Serena, mientras mis labios rezan y los vuestros me purifican. ¡Ay, es donde te tenía que besar! ¿Dónde? Pues los actores, donde quiera. Vamos a un corte ya. Este programa va a romper el rechazo de raping. ¿Pensaste mucho, padres, en eso? Me dieron muchos nervios. Uno dice, ¿qué irá a decir mi esposa? Pero entonces a la vez, no, pero es que esto es profesional o tal. Pero esto es artístico y no, todo. Es como, vos sabes, como somos los actores profesionales y los dramaturgos. Pero todo es artístico también. Artístico. O sea, ahora, si me ven en pelota un día en que ha pasado, eso es artístico. Es totalmente artístico. No respondo por el bajo rating, pero es artístico. Artístico. Chiquiqui que era bajo otra cosa. Bajo Cauca. Ya sabes. Bajo Cauca. Leo, ¿conocías ya a Juan C. Lobo? Lo conocí cuando estuve invitado en ¿Qué ha pasado? Viendo lo que ha pasado. Sí. Y me descrestó mucho, fue muy teso. Y a Vicky. Y se ve que es muy juicioso. Sí, es un tipo muy juicioso. Muy juicioso estudiando su arte. Diseñador industrial. Sí, ya no sabes qué le dicen. Pero dejó de lado el diseño y se dedicó a la magia. Ahora es un tipo también muy geek, que le gustan mucho los computadores y, bueno, cacharrear todas estas cosas. Y a Vicky, ¿cuándo la conociste? Con Vicky, ¿no? A Vicky sí hace mucho rato. Vicky siendo parte de Acción Inpro, incluso tuve la oportunidad de compartir escenario con ella en alguna obra que hicimos alguna vez. Y Vicky siempre me ha gustado mucho su trabajo. Vicky tiene una cosa y es muy bonita. Es la autenticidad. Claro. Lo que dice Chichos. Es autenticidad, yo creo que es lo que... Es el ángel, pues, que dice que tiene como el comediante, muchos comediantes. Y a ella le fluye. Uno tiene que esforzarse mucho para lograr muchas cosas. Y ella esa autenticidad creo que le da, además de su sello, unas posibilidades, además de su formación actoral, pues, y lo que quiere. Y además de ser de Anori, pues, que eso ya... No, es un salpicón de cosas, pero sobre todo es que es auténtica. Y aquí encontrar personas auténticas en cualquier tipo de profesión es muy difícil. Y si esa profesión es actor y comediante, la autenticidad te da un plus 50 veces. Obviamente nos lleva mucha ventaja. Es verdad. Porque es lo que uno busca como comediante siempre. Yo me siento identificado con Leo en un aspecto y es un poco la seriedad, que para mí es un obstáculo a la hora de presentar o de hacer un show. Igual para mí. ¿Cómo hiciste para vencer eso? ¿O qué consejo me darías vos de maestro? Porque vos me llevas 12 años, no solo en carrera, sino en edad. Se nota, se nota, se nota. ¿Cuál consejo me... No, yo... ¿Cuántos años tenés vos, Leo? Yo cumplí 41 en junio. Ah, sí. Ah, sí, es mayor que yo. Ah, sí, es mayor. Unos meses, unos meses. Pero ¿cuál consejo me darías para poder usar esa seriedad en pro de un espectáculo? Hablo como motivador, como coach, coach. Que eso es otra cosa. Leo coach, arroba Leo coach. Lo que antes era un colebrero en gato usador, ahora es coach. No, hermano, a mí me costó mucho. Yo durante mucho tiempo estuve trabajando en hacer un espectáculo solo. Porque siempre venía, pues, dando la mano de Germán Carvajal y siempre haciendo montajes juntos. Suena muy cliché, pero es lo que dice todo el mundo, hermano, arriesgarse. Arriesgarse a verse solo, a sostener una cosa solo en un escenario. Una hora y teola. Una hora y veinte. Con la tranquilidad de que lo que uno está haciendo es trabajo de uno. Es original porque uno lo ha creado, lo ha trabajado. Y seguir enfrentando eso. Yo necesitaría el mismo consejo que estás pidiendo vos. A mí todavía me cuesta mucho. Mucha gente espera que donde uno se siente haga reír o le salgan cosas ingeniosas. A mí esas cosas me cuestan mucho. Sí. Y trabajo mucho para sacarlas en el escenario. Del resto, soy tan serio, muy tímido. Pasa a veces uno por creído, por tentulante. Pero es más tímido que cualquier cosa. Justamente hoy iba saliendo de mi otro trabajo porque... Nos toca tener muchos trabajos. Obvio. Y una señora me dijo, ay, su apellido es Pinchado. Y yo pensé que me estaban confundiendo con el locutor de Olímpica. Y yo, no, no señora, es peña. Pero yo creo que era... Pero yo creo que la señora me estaba haciendo, era como un chascarrillo, un chascarrillo. Te odio, señora. No, mentiras. Vamos a ver una persona que... Pero el apellido Pinchado, yo me acuerdo de John Frank Pinchado, uno de los policías que estuvo secuestrado muchos años. Sí, Pinchado, sí. John Frank Pinchado. Eso. Y como este otro político que es de apellido Peinado y Escalvo. Bueno, en fin, veamos entonces a Vicky, que es una persona que sí, sí, tiene muchísimo carisma, señoras y señores. Aquí la tenemos. A mí vienen, entonces, en mi no función y vienen de W, comprar tienen cargos increíbles para recordarme en la cama. Pero no siempre pago, ¿no? No, ojalá. ¿No estarían haciendo esto? Ay, no, qué rico. Nuestro cámara solo se ríe cuando aparece Vicky. Perdón, perdón por no ser Vicky, la verdad. Empezamos con pelucas monas la próxima vez. Se nota el sesgo. Que nos lleva a la remala. Ay, María, eso es que ha pasado, vamos a ir a cuadrar cuentas, ya sonó el reloj también. En fin, eso es que ha pasado, no se vayan, vienen más videos de Vicky para hacer feliz a nuestro camarógrafo. Ya venimos. Continuamos en qué ha pasado, el programa más humilde de la televisión. El sábado 2 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro de la Librería Panamericana. Usted puede ir a ver a Leo Jiménez, Chicho Arias, a Vicky Berrío, a Diego Peña en Todo es Bien. Noche de Comedia y Magia, boletas en etiquetablanca.com y también en el 321-646-321-676-1424. No vemos, no vemos, seamos sinceros, no vemos el televisor, qué viejos estamos. Yo tengo una memoria pésima, 321-676-1424. También va a poder ver a Juan C. Lobo haciendo cosas mágicas y descrestantes como estas. Cha, cha, cha. Lo sorprendente de la magia no es lo que pasa en las manos, sino lo que pasa en la cabeza de nosotros. Entonces, si uno ve la idea de lo que cree que es imposible, es solamente una idea. Eso es lo que a mí más me gusta de la magia, que con trabajo y disciplina, mira que cualquier cosa se puede lograr. Toma una carta de ahí, que yo no la vea, se la vas a mostrar a los demás. La vamos a poner ahí con cuidado y antes de perderla, te vas a imaginar, yo ni la toco, te vas a imaginar que le haces una X, pero es imaginario, ni la toques. Solo te imaginas que le haces la X. Él la ve pues porque está en su imaginación, pero iluminala. No hay ninguna X, está en tu imaginación. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de traer eso a la realidad, mira. Si hacemos así, ahora quiero que lentamente vas iluminando la baraja. Déjala ahí, déjala ahí, mira. Hay una X, pero ahorita no había, tu carta no tenía una X. Bueno, en tu cabeza, pero mira, es justamente la elegida. Pero mira, mira, mira esto. Yo dije que eso es imaginario, la X nunca ha estado. Es tiempo de magia. Causa tanta admiración, como rabia, ¿cierto? Sí, es como rabia. O ya Juan es el hijo ya. Lo revienta uno por dentro. Sí, sí, sí. Y Juan se va a estar haciendo cositas en vivo allá el 2 de noviembre. vayan por amor a Dios, por amor a Dios no, por amor a la gente, a los niños de Fubicáncer y a los niños de Casita Rural y vamos a ser muy felices, si va a invitar a alguien, pues vaya y diga vamos a ver a este man, vamos a ver mira a este man tan teso, el mago yo debo decir algo y es que la verdad, la verdad, yo estoy muy contento de compartir Camerino con usted la verdad me parece chévere ese ambiente, lo que sí me tiene un poco preocupado es la venta de boletas porque pues uno se pone de masoquista a revisar como va la cosa, pero bueno etiquetablanca.com, esperamos llenar, pero ya tenemos una asegurada que sabemos que va a ir a ver a Vicky ese día pues eso espero, si se ha reído tanto, pues va ya compró la boleta o está esperando cortesía cortesías no hay cortesías no hay no hay, como es Volvo ¿qué? Volvo, Volvo, ese es su otro apodo, Volvo Volvo, Volvo, Bad, Bad Volvo Bad Volvo bueno, Chicho ha tenido muchas experiencias, muchísimas muchísimas y gracias a esas experiencias ha podido hacer muchas rutinas acá tenemos una de esas experiencias y la mamá le dice a uno mire bien el bus bajo la plata sí mamá, mire bien el bus para que no nos deje o en su efecto mire el busero entonces uno no comía bien mirando el busero uno entraba a orinar y orinaba como así ahí todavía está el busero mamá, todavía está el busero el angustia que le da a uno cuando se le desaparecía el busero me dejaron me dejaron me dejaron de hecho uno a veces aplaudan todos pueden aplaudir ¿cuál ha sido Chicho el momento más traumático de tu vida? no, muchos el traumático que te haya servido como insumo no, las canciones infantiles de eso hemos hablado varias veces las canciones infantiles que yo digo que ahora la vaca Lola la vaca Lola es un canto a la bandera también la vaca Lola que el niño escucha la vaca Lola tiene cabeza y cola fin a nosotros nos quedamos con canciones duras Pinocho es un man que llega a desecho a un hospital ah sí llega a huelto añeco la serpiente ¿quién escribió la serpiente? la iguana con ruana en el Magdalena eso es lo más ilógico pero además tenía que ir a peinarse justo a la orilla del río Magdalena no se podía peinar frente al estero como todo el mundo y quién escribió la serpiente de tierra caliente y que se fuese a comprar unos tenis ustedes han oído esa canción completa esa canción es completamente pulgarcito yo creo que pulgarcito yo creo que si hablamos del narcotráfico y de la figura de la mula está en pulgarcito a pulgarcito lo invitaron a dar un viaje en un avión a uno no lo invitan sino es para mandarlo cargado y eso es verdad no había pasado y qué le parece a usted don Federico mató a su mujer la hizo picadillo eso es una cosa ¿qué? don Federico mató a su mujer la hizo picadillo la hizo picadillo la gente que pasaba olía carne ahumada la ahumó y era santandereano a carne humana a humana o humana era llanero o santandereano y uno se emocionaba era la mujer de don Federico antes nos criamos increíble antes somos hombres de bien talentosos y hermosos nada que hacer nadie nos quita eso ya tenemos que despedir o tenemos que seguir listo gracias por vernos nos vemos en el Teatro Librería Panamericana 2 de noviembre todo es bien sala llena corazón contento función benéfica para Funi Cáncer y la casita rural por favor un aplauso al gran Leo Jiménez Bobadilla sí Bobadilla a todo es bien nos vemos allá gracias